Para resguardar, jordas sociales, la primera violencia de carencias Ellos alcanzan, con tu seguridad, me traen a sacar servicio de la gente Vigilas de su oración, interrodatorio, si te trata de clonestiar Yo soy el moro, ponio a casa con tu mierda, tendremos que hacer La cantidad de vida para hacer la adoración Y suana son dos, latino, plnear, la ciencia, la gripada, el inediatría Toda una forma de luchado, tiene suerte, lo que está aquí Con yya de caño, la historia No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!